El diseño es enfocado a todo el mundo, enfocado a todo el mundo. Me toca el tercer partido del plebio, como tú dices, el primero allá. Todos son importantes, ya peleamos el primero ayer, lo sacamos adelante. Y nada, el trabajo es enfocado a todo el mundo. El juego que sea, el primero, el segundo, el tercero. El de hoy es el que hay que ponerle todas las ganas y el de mañana entonces cuando sea mañana. Y ya, ese es el enfoque. Juego a juego y a salir a dar todo lo mejor de uno. Ángel, tienes experiencia en lugar finales, en la 57, en la 58, con el título. ¿Qué es que se siente volver a este final? Se siente súper bien, es una alegría recordar y estar prácticamente volviendo a vivir ese buen momento del año del campeón. Y con la convicción de que podemos volver a repetir el campeonato. Bueno, sí, el cuarto partido me toca con los industriales. Me dieron la responsabilidad del segundo. Y eso más que es por los años de experiencia que llevo en el equipo, de tener que abrir en el latino. Pero no, sí, sí, la preparación ha sido buena. Nos hemos enfocado bastante, hemos trabajado bastante en cómo se han caído a los batidores de ellos. Que es lo importante en estos juegos de pelota y más en una final de béisbol. La preparación ha sido buena. Nos hemos enfocado y bastante. Por estar de llevarnos partidos a partidos, día a día, en cada salida que tenemos. ¿Qué es lo que se siente enfrentar en la primera 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 de béisbol? Se siente lindo. Se siente grande. Ya ha enfrentado una este año en la Liga Eriko, pues no es lo mismo. No es lo mismo ser campeón de otro equipo, ser campeón con provincia. Ya lo he deseado, lo había deseado mucho, fueron mucho. Ser campeón y por eso estamos luchando y enfocados para sacar adelante y poder ayudar y aportar al equipo. Es un poco de importancia.